Vamos a crear una escena de un corredor de una casa vieja de Adobe, en donde tenemos aquí la ambientación y aquí la parte exterior. Todo esto está en sombra y vamos a rescatar la luz que le pega aquí a la pared de Adobe, con todos sus matices. Vamos a comenzar un poco con el fondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!